¡Ane! 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 ¡Oye, Anay! ¡Cógelo! ¡Ane! ¡Toma! ¡Ane! ¡Elle! ¡Es Ani! ¡Galicia! ¡Domingo! ¡Bimba! ¡Ebro! ¡Ebro, que te lo he quitado amigo! ¡Hola! ¡Ach! ¡Ebro! ¡Amelia! ¡Amelia! ¡Y es la madre de Domingo! ¡Y de Bimba! ¡Ella es Alana! ¡Alana, ven! ¡Elur! ¡Ane! ¡Domingo! ¡Galicia! ¡Ebro! ¡Ebro! ¡Bueno, ya te doy! ¡Ya te doy! ¡Ale! ¡Bimbi! ¡Dali! ¡La abuelita! ¡La abuelita! ¡Ebrita! ¡Ale! 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 ¡Curre! Que te lo quitan! ¡Chime! ¡Fa! 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 Ella es como a tener un poco más de miedo, por eso se lo dejó ahí. Porque suena un poco brutos algunos, como Ebro. Ellos dos, mira, ellos dos son hermanos y ella es la madre. La mamá, bueno, iba a decir, la mamá es igual que su hijo, pero tendría lógica decir que el hijo es igual que su madre. No al revés. Y bueno, pues ya está. Porque hemos traído taquitos que les gustan mucho. Porque vamos a meditar. Y ya os dejamos que vamos a meditar. Oye, Ana, ya. A nosotros. A nosotros hamostra entonces. A nosotros. A nosotros.